Música Porque mis padres tenían unos amigos en Almería Íbamos todos los veranos allí de vacaciones, cuando éramos chiquitillos, súper chicos Y hubo un año que Cecilio, que se llamaba el niño, igual que su padre Tenía un tecladillo y empezó a tocar canción, no sé qué canción, de oído Y yo, vale, papá, yo quiero... Toma conservatorio Y me metí Como yo Nosotros traemos a profesores Que nos abren los ojos y los oídos a otras maneras de cantar Y esto ocurre en nuestra sede en Compartitu Y nos encanta además que nos pongan en la tesitura De pensar cómo puedo cantar De qué manera Con qué ímpetu Con qué sentimiento Desde qué lugar Y eso es lo que nosotros queremos provocar en el cantante Que agarrotín Te quiero que yo me pongo en la puerta y no te dejo pasar El alumno lo que nosotros queremos es que tenga más herramientas, más elementos para poder jugar con su voz. No nos gustan los compartimentos estancos. Y soy prisionera, y ahora a mí peines el viento y el lazo de edad me despierto, sintiéndote lejos, muy lejos de mí. Y ahora sí que me quedo yo aquí. Y ahora sí que me quedo yo aquí. Y ahora, ahora sí que me alejo de ti. Y ahora sí que me quedo yo aquí. ¡Suscríbete al canal!